Y yo, Andrea, esto es pa' que lo oigas, ¿vale? Pa' que tengas un poco en mente lo que busco. Vale. No sé si es una paranoia, estoy todo borracho. Sería rollo... Y tú eres tonto. ¡Como el mierda de chica! ¡Tanto! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Tú eres tonto! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Tú eres tonto! Hermano, tú eres tan tonto que no sé qué haces aquí. Copias todos los yanquis menos el respeto por los hojis. Hay fantasmas alrededor y no son los delfines. Por suerte solo me siguen si son las Ouija pa' hablar con Biggie. Hay manchas en mi currículum, errores del coma etílico, pero hasta mis manchas te molan. Como esa modelo con vitílico, soy los recuerdos que conservo, soy lo que estoy haciendo ahora. Decían que el rap estaba muerto hasta que Arcano rapeó 24 horas. Este juego sin mí es Cindy Lauper, sin los Goonies, soy más real que hacer free sobre el Time's Up del O.C. No tenéis gracia aunque tengáis muchas calles, escucharos peor que la Kardashian con la Kami de Slayer. Me miro al espejo y sabéis que veo, el meme de Jordan ha abrazado el trofeo. Hay quien no cree en mí, y lo llamaron ateo. Llevo 15 años ya, viviendo de este hobby. Cuando tú lleves siete, yo no me viene en mi mundo. Y tú eres tonto, y tú eres tonto. Y tú eres tonto, y tú eres tonto. Tú come mierda Tú eres Chota Chota Hermano, tú eres Chansili Me saco la polla como el chifre en Cagri Escupo al micro, mi bilis Lo saco de la pista, fuera del rally Que no me callo una como Mick Millie Más de una década me dio en el party Me parto la polla mientras vendo un filis De todos los rapos nuevos yo soy el papi No me vengas de nada Tengo a mi coro detrás Me dio en el callejón, Chans Tú no eres cancha, papá Esa peli no es de verdad Chavales engañados, Chans Decían que la batalla estaba acabada Hasta que Skone llegó y ganó la Internacional Totichota, criminal Siempre en forma yin a yang Me miro al espejo, veo a Superman Yo no sé de moda, yo sé rapea Le pego duro como el chino Maidana Sin bandana, rollo Tini Montana Que, que, te lo juro mi hermana Ninguno de esos pintamonas me gana Esta es de broma, pero no tiene gracia la cosa Deja de intentar copiar a Drake Mamá, oh, tia No vengo a soltar sermón Solo mi versión Les gano sin entrenar Como Wallen Iverson Si te hagas la verdad No vengo a soltar carabio Y tú eres tonto Donto Donto Nananana 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 Y tú eres tonto Notanana No notanana No notanana Tú eres tonto Nananana Nananana Yo